Bueno, y cambiamos la información a la 8 con 34 con una noticia impactante y realmente, realmente conmovedora. Dos amigos chilenos fueron de vacaciones a Río, juntaron su dinero, se fueron de vacaciones a Río de Janeiro, fueron a un barrio bohemio de Río y finalmente habrían sido drogados. Los subieron en un auto de aplicación y los tiraron en una zanja. Uno de estos ciudadanos chilenos falleció, el otro está grave, hay una perforación en un pulmón en un hospital de Río Lucho. Presumiblemente producto de un asalto que habrían sido drogados e intoxicados estos dos chilenos, porque ellos lo que cuentan es básicamente un poco lo que decías tú, Julio, que ellos salieron durante la noche a carretear, a tomarse algo y de un momento a otro, uno de ellos, que es el que sobrevive, despierta en una zanja de aproximadamente 5 metros y es en ese lugar donde se da cuenta que su compañero se encontraba fallecido. Ellos, posterior a haber estado en este lugar carreteando, tomándose algo, compartiendo, de esas características, toman un auto de aplicación y ahí es donde ellos después ya no recuerdan nada. Como les decía, son encontrados en una zanja de aproximadamente 5 metros y uno de ellos, que creo que es oriundo de Rancagua, finalmente fallece. No sabemos todavía si producto de la ingesta de algún tipo de compuesto que le suministraron o algún tipo de fármaco que le pueden haber suministrado o producto de la caída de haber sido lanzado desde esta zanja de aproximadamente 5 metros de altura. Tenemos nota de prensa donde se entregan mayores detalles de qué es lo que ocurrió, qué es lo que va a pasar con el cuerpo de este ciudadano chileno y cuáles son los detalles de esta situación que vivieron estos dos compatriotas en Brasil. En estos videos, Ronald Tejeda documentaba parte de su visita al Parque Pan de Azúcar en Río de Janeiro. Unas vacaciones que cambiarían por completo la noche del domingo. Esto tras un asalto del que acusan sus familiares. Fue víctima Ronald y su amigo Andrés. Durante las últimas horas, sus cercanos confirmaron su muerte. Mi hermano, que fue su muerte, fue un golpe en la cabeza, donde sufrió un derrame cerebral y, bueno, luchó, luchamos todos, pero perdió su lucha. Y es que un equipo de bomberos encontró a los chilenos en una zanja de 5 metros de profundidad. Andrés fue quien despertó y se percató de lo que ocurría. Mientras tanto, Ronald permanecía a su lado inconsciente, ambos sin sus pertenencias y heridos de gravedad. Se perdió el contacto. Mi hermano es activo en sus redes sociales. Y mamá es que en un momento donde andaba disfrutando, compartía las fotos con nosotros. Hay sospechas de unas personas que estaban donde ellos estaban compartiendo su cerveza. Una visita de noche al conocido sector de Lapan, Río de Janeiro, luego de unas cervezas y ya de regreso al hotel, a bordo de un vehículo solicitado por una aplicación. Su familia acusa que habrían sido drogados para posteriormente asaltarlos. Con el pasar de las horas, la salud de Ronald empeoró. Las graves lesiones que mantenía le costaron la vida al ingeniero de 29 años. Estos elementos probatorios van a servir para identificar probablemente al vehículo que los trasladó al conductor de ese vehículo y probablemente al autor de la sustracción y finalmente al autor de la consumación de la muerte de las víctimas. Desde la Cancillería indican que a través del Consulado de Chile en Río de Janeiro, se encuentra en contacto con los familiares de Ronald Tejeda y su amigo que resultó herido. Asimismo, están realizando las gestiones pertinentes con el hospital y autoridades locales brindando el apoyo consular necesario. Que se haga justicia, buscar a los responsables, todo es difícil. Estando allá, es todo difícil. La Fiscalía tiene que indagar la figura por la cual efectivamente sufrieron los ciudadanos chilenos y que podría, insisto, configurar un delito de robo con homicidio. Hay una sustracción de especies y evidentemente hay un resultado de muerte que evidentemente tiene penalidades bastante altas también en el país de Brasil. Mientras tanto, desde Brasil, la hermana y pareja realizan los trámites para repatriar el cuerpo del joven de 29 años. De igual forma, quienes conocieron a Ronald Tejeda, desde la plaza los héroes de Rancagua lo velaron, a la espera de darle el último adiós cuando sus restos estén en suelo nacional. Una historia muy dramática la de Ronald Tejeda, la verdad, que una manera de morir sumamente cruel. Y a ver, si uno va recapitulando la poca información que se tiene, Lucho, es probable que ellos hayan sido drogados en el lugar en el cual estaban tomándose una cerveza. Y en ese minuto, al parecer, por lo que cuenta el amigo que sobrevivió, no se acuerdan de nada hasta que este amigo despierta con su amigo a unos metros ya herido de muerte. Entonces, lo poco que sabe... Estaban en diferentes sectores de la misma zanja. Claro, a metros, a varios metros. Entonces, ahí, Lucho, supuestamente ellos fueron drogados probablemente en algo que les pusieron en el trago y ahí los subieron a este auto. O sea, ahí, Monse, hay varias cosas que todavía quedan la duda, por ejemplo, si es que ellos pidieron la aplicación, la aplicación de transporte, o les pidieron la aplicación. Todo apunta, como dices tú, a que ellos en el lugar donde se encontraban habrían sido drogados con algún tipo de compuesto. Algunas, creo que son benzodiazepinas, al parecer, que se utilizan en estos casos, porque no solamente te producen el aletargamiento, también pierdes completamente la memoria. O sea, no te acuerdas de lo que pasó. Y eso es un poco lo que pasa con este tipo de compuestos cuando se utilizan para drogar a otra persona. Además, se utilizan en muy bajas cantidades. Por eso se hace un movimiento muy rápido cuando a una persona la van a drogar con estas características. Y esta situación que también ha sido alertada muchas veces por las autoridades de nunca recibir ningún tipo de vaso, trago, alimento, cualquier cosa de un extraño, sino que comprar lugares establecidos. Ahora, si es que ellos fueron drogados en un lugar establecido, claramente la situación también es muy grave. Pero no deja de ser preocupante que despierte uno de ellos en una zanja y encuentra a su compañero muerto. Súper complicado todo, Lucho, porque estaban ellos pasándolo bien, divirtiéndose. Ahí hay algunas fotos, ¿no es cierto? Algo pasó, ¿no es cierto? Que ellos pierden completamente la noción. Les piden esta aplicación o piden esta aplicación y después ya no se acuerdan de nada. Despierta uno de los dos, la persona que está viva, despierta cuando lo está sacando bomberos de la zanja. Cuando el bombero lo está rescatando, ahí él despierta. Lamentablemente Ronald nunca despertó, ¿no? Producto de la caída de estos cinco metros, ¿no es cierto? Se golpeó la cabeza. Él estuvo varios días en el hospital, alcanzó a llegar a su familia. Pero lamentablemente el día miércoles fallece. Es una situación muy compleja porque ¿cuántos veraneantes, cuántos veraneantes, no es cierto, van a viajar fuera de Chile? Esto lo habíamos visto en el barrio Bellavista algunas veces, Lucho. ¿Te acuerdas con unas niñas que llevaban a un motel? Muchas veces. Para asaltarlo, para robarlo. ¿Te acuerdas o no? Muchas veces en el barrio Bellavista es bien habitual esa práctica. ¿Te acuerdas o no? Que estaban las imágenes del motel, todo, y que les ponían algo en el trago, todo, y después las llevaban a estos lugares. Entonces, esta es una situación que hay que tener a la vista y hay que ser muy, muy cuidadosos cuando uno sale en la noche. Estamos en contacto telefónico con la hermana de Ronald, con Marta Tejeda. Marta, primero que todo, bueno, darte nuestro pésame, entregarte aquí cariño y energía. Sabemos que lo que está pasando es muy complejo, Marta. Muchas gracias por su cariño, por su energía. Es una situación muy complicada para nosotros como familia, para la gente que conoce a mi hermano. Él era una persona muy querida por todos, por toda la gente que lo rodeaba, que en algún momento alcanza a compartir con él. Marta, cuéntanos, ¿tú estás en Chile o estás en Brasil en este momento? ¿Por qué hay...? Yo estoy en Brasil, estoy junto con la novia de mi hermano y con su amigo Patricio, que es su amigo desde la universidad. En estos momentos nos vamos dirigiendo camino a la hospital para seguir con los trámites para poder llevar a mi hermano de vuelta a Chile. Sí, bueno, Marta, entendemos que esto es de las situaciones más dolorosas que uno pueda vivir. Y me imagino que también ahora viene, conociendo cómo son estos trámites, todo el trámite para repatriar a una persona hace más dolorosa y más difícil una situación de este tipo. Así que esa parte es súper compleja. Sí, es súper compleja. Yo entiendo lo que tú dices, porque además del dolor, de la rabia, de la incertidumbre, porque uno quiere saber qué es lo que pasó, está todo este trámiteo que es súper complicado de poder repatriar a una persona fallecida desde otro país. Así que bueno, también es... Muy complicado. Sí. Y ustedes, ¿cuándo tuvieron el último contacto con tu hermano? Porque como decíamos en la nota, él era bien activo en redes sociales. ¿Cuándo es la última vez que ustedes supieron de él? No, él estaba en la tarde, antes que él saliera, él se reportó y dijo que iba a salir a este barrio de Lapa a tomarse unos tragos con sus amigos. El otro día iba a ir al gimnasio, tenía todo un panorama al otro día. Entonces, ¿ustedes sabían que iban a ir a Lapa a juntarse con los amigos? ¿La policía le ha entregado una información de cómo fueron los hechos? ¿Quién pidió el auto de aplicación? ¿Lo pidieron tu hermano y su amigo o lo pidieron otras personas? Otras personas. Unos terceros suponen que ellos llamaron a un Uber, que al parecer, porque en alguna forma no era un Uber certificado. Que lo más probable es que él estaba con Uribe, son las personas que hicieron este daño. Pero todavía no tenemos toda la información clara, porque está todo en un proceso de investigación. Y estamos muy 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 intrigados con todo. Claro, porque llama la atención si hay una situación en que tu hermano fue drogado, pero ¿por qué él aparece en esta zanja? Entonces, la lógica hace pensar que el chofer de aplicación, efectivamente, como dices tú, era cómplice de todo esto. Les, ¿quiénes robaron? Igual ellos salieron con grandes cosas, más que nada en celular, una que otra tarjeta. Cosas como que generalmente no cortan su billetera. ¿Eso fue lo que les robaron? Sí, no era como para hacer este tipo de daño, no tenían grandes pertenencias en su poder en ese momento. Obviamente que tú vas de turista, vas a tomar una cerveza, tienes la tarjeta de crédito y el celular. Y sería todo. Exactamente. Uno anda con más bienes. Y ustedes saben si ellos giraron dinero, compraron algo con las tarjetas de crédito, ¿alcanzaron a hacer eso? O sea, ellos tenían dinero en efectivo, pero su dinero en efectivo lo dejaron en la habitación. Ya. Entonces tampoco aportaban efectivo en esos momentos como para que... Sí, ¿sabes lo que no se entiende? Estamos hablando con Marta desde arriba. ¿Sabes lo que no se entiende? Es que si ya te drogan, te tienen en un estado donde no te puedes defender, ¿por qué te tiran en la zanja? Si al final lo que provoca la muerte de Ronald, ¿no es cierto? Es que lo tiran en esta zanja de 5 metros. ¿No es cierto? Lo tiran en la zanja, aparecen ellos en la zanja. ¿Por qué si ya estás drogado, ya no tienes ninguna posibilidad de defenderte, ¿por qué no te bajan del auto y te dejan un paradero micro, te dejan en una esquina cualquiera, sentado, durmiendo, si ya no va a despertar? Es bien inexplicable, como ella dice, ese daño, esa maldad, ese acto criminal de que ya personas que están completas... Porque además, él cae con peso muerto. Va a ser fundamental ver qué tanto puede aportar su amigo, Andrés Sorellana, quien también permanece internado en la misma clínica, que tiene una perforación en uno de los pulmones. Tengo la impresión que todavía no, o sea, que él tampoco recuerda mucho. Él dice que lo último que recuerda es cuando se suben al Uber y después recuerda que están los bomberos sacándolos de la zanja. Así que no sabemos si él va a poder aportar más información sobre lo que pueda haber pasado ahí. Pero también destacar que Brasil es un destino donde van miles y miles de chilenos cada año. Es un destino muy codiciado y se pasa bien en Brasil, pero hay que ir con mucho cuidado. Brasil es... o sea, yo recomendaría ir a Brasil, pero hay que estar siempre con mucho cuidado. Pero más en ese barrio, en Lapa, que es un sector muy bohemio, donde hay muchísima gente. Uno no puede caminar por las veredas de Lapa porque es tanta la cantidad de brasileños y turistas que van a ese lugar, que no sé qué puede haber pasado hoy. Tal vez ellos se hicieron amigos de unos brasileños que finalmente los drogaron. Tal vez los drogaron sin que ellos se dieron cuenta. En general este tipo de droga es la que te ponen en el trago, en una bebida. Sí, sí, sí. Pero es imprescindible que esto se investigue. Ojalá que la justicia brasileña... Porque es necesario también para los chilenos saber qué está pasando ahí. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Tener claridad. Hay mucha gente que viaja, como tú dices, todos los días está saliendo gente a tomar vacaciones, a visitar Río, a visitar Brasil. Así que es importante que esto se sepa. Por ejemplo, Julio, perdón, como recomendación, en el aeropuerto de Río de Janeiro están los taxis oficiales, que salen más caros. Entonces muchas veces uno no los prefiere porque salen más caros. Pero si no está la opción de pedir un taxi por aplicación. Y hay personas en el aeropuerto que se dan cuenta cuando un turista está pidiendo un auto por aplicación y se acercan estas personas y te dicen, ¿estás pidiendo Uber? Sí. Ah, bueno, yo te pido la aplicación porque yo tengo un descuento. Bueno, ahí te cuentan, te hacen un cuento para ellos pedirte el auto. Y obviamente el auto que llega es un auto que está coludido con estas personas. Y eso es peligrosísimo. Nosotros una vez en un viaje por trabajo estuvimos a punto de caer. Porque te subes a un auto que finalmente tú ni siquiera tienes el registro de quién te pasó a buscar, que es lo que queda registrado en la aplicación. Es peligrosísimo. Te llevan del aeropuerto hasta Copacabana, que es donde están la mayoría de los hoteles, y en el camino te pueden hacer cualquier cosa. Bueno, hay que tener recuerdo. Hay que tener mucho cuidado y a veces vale la pena pagar un poquito más por un viaje seguro que caer en manos de estos. Lo barato ahí cuesta caro, hay que asegurarse. 8 con 49 minutos, volvemos.